Al parecer no habrá contratación bomba en el Real Madrid. Mariano Díaz portará el histórico apóstrofe 7 apóstrofe, que pertenecía a Cristiano Ronaldo. El día que cierra el mercado de fichajes, el Madrid presentó a Mariano. El delantero llegó tras su paso con el Olympique Lyon pero lo que más sorprendió, es que llevará el dorsal que había llevado Cristiano Ronaldo en los últimos ocho años. Está de nuevo con nosotros uno de la cantera que sabe cuáles son los valores y principios que nos han convertido en el club más prestigioso y admirado del mudo, explicó el presidente de los merengues, Florentino Pérez. Para Mariano será una nueva aventura, sin duda alguna. No solo regresa más maduro y con más experiencia, sino también arrancará la campaña con un extra de presión. Antes se había hablado de que el apóstrofe 7 apóstrofe lo llevaría Marco Asensio o hasta Vinicius J.R., pero a final de cuentas fue el dominicano el elegido, el último refuerzo, además, para la plantilla de Julen Lopetegui. En las próximas horas Borja Mayoral será cedido al Levante y con ello, se cerrará la plantilla merengue. La encargada de no hacer notar la ausencia de Cristiano Ronaldo y también la de Zinedine Zidane en el banquillo. Tras la salida del portugués, al Madrid llegaron dos porteros, el belga Thibaut Courtois y el ucraniano Andriy Lunin, aunque este fue cedido al Leganés. También llegó Álvaro Odriozola, junto con Vinicius y Mariano Díaz, de igual manera Federico Valverde y Sergio Reguilón, procedentes de la cantera, fueron ascendidos al primer equipo. Por ahora, tras dos jornadas disputadas en la Liga Española, el Real Madrid marcha líder con seis unidades.